Ya estoy cansado de seguir soportando De vivir solo peleando Nuestro hogar es solo maltrato Vivimos como perros y gatos Nuestro hogar es solo maltrato Vivimos como perros y gatos Aclara el día, empiezan las peleas Llega la noche la misma cantaleta Es por eso que yo de aquí me alejo Te dejo libre, se te acabó el pendejo Es por eso que yo de aquí me alejo No te soporto, se te acabó el pendejo Con sentimiento rocolero Te lo dice tu amigo Pepito Azuero Pica pica, Walter Zurita A mis hijos nada les faltará Yo soy un hombre responsable de mi hogar Tú ese carácter lo tienes que cambiar Con ese genio que hombre te va a aguantar Eres bipolar, pareces un alacrar Ni un abracito te dejas dar Pones tu mala cara Te enojas hasta en la cama Así me quitas todas las ganas Un nuevo sentimiento Tú bailamos Dicen que el trago es causante de problemas Que hace daño y que a la muerte lleva Mas no me importa lo que opine la gente Yo beberé hasta mis últimos días Un mal amor cambió mi vida Me traicionó destrozando mi corazón Desde entonces padece mi pobre alma Solo el licor consuela mi dolor Desde entonces padece mi pobre alma Solo el licor consuela mi dolor Son muchos años que vivo tomando Aunque no crean no es fácil ser bohemio Mucho he gastado, tanto me he desvelado Y los amigos tan buenos que he logrado Ya no me pidan que me olvide de beber Porque yo nunca lo dejaré de hacer Denme otra copa Así quiero seguir Si al fin de cuentas De algo hay que morir Denme otra copa Así quiero seguir Si al fin de cuentas De algo hay que morir Son muchos años que vivo tomando Aunque no crean no es fácil ser bohemio Mucho he gastado, tanto me he desvelado Y los amigos tan buenos que he logrado Ya no me pidan que me olvide de beber Porque yo nunca lo dejaré de hacer Denme otra copa Así quiero seguir Si al fin de cuentas De algo hay que morir Denme otra copa Así quiero seguir Si al fin de cuentas De algo hay que morir Sirve otra copa Sirve otra copa mi hermano Porque después de todo De algo hay que morir Un nuevo sentimiento Tu ballanos Sentimiento ropolero Te lo dice tu amigo José Adiós amor Tengo que alejarme Ha llegado el día De separarnos Yo te agradezco El tiempo vivido Por todos los años Que compartimos Yo te agradezco El tiempo vivido Por todos los años Que compartimos Yo no te maldico Yo a ti te perdono Aunque me engañaste Con mi mejor amigo Pero así es la vida De mi te olvidaste Todos somos libres Nadie es de nadie Pero así es la vida De mi te olvidaste Todos somos libres Nadie es de nadie Adiós amor Te deseo mucha suerte Y que suenen estas cuerdas Javier García Adiós amor Tengo que alejarme Ojalá no te haga Lo mismo tu amante Si algún día el destino Voy a encontrarnos Cuenta conmigo Recuerdo te guardo Yo seré tu amigo Perdona tu engaño Que Dios te castigue Si me hiciste daño Música 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 Hoy como un trago en este bar Quiero olvidarla Quiero arrancarme esta ilusión Que me hizo amarla Ella se ha ido Dejándome abandonado Y destrozó mi corazón Que la amo tanto Ella se ha ido Dejándome abandonado Y destrozó mi corazón Y destrozó mi corazón Que la amo tanto Juraba amarme Estar por siempre a mi lado No pude ver Que todo en él Era un engaño Hoy solo quiero De mi corazón borrarla Y estoy bebiendo En este bar Para olvidarla Hoy solo quiero De mi corazón Borrarla Y estoy bebiendo En este bar Para olvidarla Que llore Serrequinto Pepe Calderón Música Creí que todo Entre nosotros Sería eterno Y aquel amor Que ella juraba Era sincero Hoy solo quiero De mi corazón Borrarla Y estoy bebiendo En este bar Para olvidarla Hoy solo quiero De mi corazón Borrarla Y estoy bebiendo En este bar Para olvidarla Música 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 Por más que intento olvidarte lo he podido Llevo clavada tu imagen en mi mente Por más que intento olvidarte lo he podido Llevo clavada tu imagen en mi mente Este martirio de quererte todavía Es llamar a diente que me quema noche y día Este martirio de quererte todavía Es llamar a diente que me quema noche y día Música Música Quiero que sepas que eres tú la vida mía Y que te amo con pasión y con locura Aunque estés lejos no dejaré de quererte Porque tú eres la razón de mi existir Aunque estés lejos no dejaré de quererte Porque tú eres la razón de mi existir Ahora estoy solo en un mar Tratando de recordar Porque si todo te di Siento que ya te perdí Ahora estoy solo en un mar Tratando de recordar Porque si todo te di Siento que ya te perdí Música Música Mi vida Mi vida Eres tú quien alumbra mi camino Mi vida Mi vida Eres tú quien alumbra mi camino Ven a mí No me vayas a olvidar Que sin ti yo viviré En las tinieblas de la vida Ven a mí No me vayas a olvidar Que sin ti yo viviré En las tinieblas de la vida Ven alumbra mi existir Dale luz a mi vivir Quiero llegar contigo a mi destino Ven alumbra mi existir Dale luz a mi vivir Quiero llegar contigo a mi destino Música Ven aquí mi dulce amor Ven que yo te esperaré Con la bendición de Dios Te prometo que siempre te amaré Ven aquí mi dulce amor Ven que yo te esperaré Con la bendición de Dios Te prometo que siempre te amaré Ven alumbra mi existir Dale luz a mi vivir Quiero llegar contigo a mi destino Ven alumbra mi existir Dale luz a mi vivir Quiero llegar contigo a mi destino Con las puertas de mi corazón abiertas Con el alma llena de infinito amor Mi esperanza y las caricias no están muertas El recuerdo de tus besos que me diste Algo calma mi dolor En que sitio de la dimensión del tiempo Se ha quedado tu promesa De algún día regresar Solo puedo gritarle tu nombre al viento Suplicando a Dios me puedas escuchar Solo puedo gritarle tu nombre al viento Suplicando a Dios Suplicando a Dios me puedas escuchar Quiero que sepas vida mía que aún te espero Siento que muero si te trato de olvidar Hace ya tanto que sin mi emprendiste vuelo No sé en qué cielo al fin te podré encontrar Aún te espero vida mía Aún te espero Con tu presencia mi tristeza acabará Aún te espero vida mía Aún te espero Con tu presencia mi tristeza acabará No tengo miedo a morir Si tengo miedo un día escuchar Tu voz diciendo que más nunca volverás No tengo miedo a morir Si tengo miedo un día escuchar Tu voz diciendo que más nunca volverás Yo sé que no me quieres Que has encontrado un nuevo amor A él tú lo prefieres Esa fue tu decisión Por eso cuando te llamaba No contestabas por él ¿Con quién estás hablando mi amor? Que yo esperaba escuchar tu voz ¿Cuántas llamadas y no me contestó? ¿Con quién estás hablando mi amor? Que yo esperaba escuchar tu voz ¿Cuántas llamadas y no me contestó? Amor Amor Ahora sé Que por él No me contestabas Yo sé que tú no me amas ¿Cuántas llamadas y no me contestó? Que nuestro amor se acabó Después de tantas llamadas Por él no me contestó ¿Con quién estás hablando mi amor? Que yo esperaba escuchar tu voz ¿Cuántas llamadas y no me contestó? ¿Con quién estás hablando mi amor? Que yo esperaba escuchar tu voz ¿Cuántas llamadas y no me contestó? ¿Cuántas llamadas y no me contestó? ¿Cuántas llamadas y no me contestó? Y los años están pasando Y nuestro amor se va terminando ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? ¿Por qué no puedes perdonar mi traición? ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? ¿Por qué no entiendes que aún te amo? Como las flores del jardín se marchita Y como el viento a la distancia va muriendo Así se ha ido terminando nuestro amor ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? Así se ha ido terminando nuestro amor ¿Por qué no entiendes que todo fue un error? ¿Por qué no entiendes que te amo todavía? Música Voy a olvidar a esa mujer Pues mi destino no permite continuar Me invadirás penas por ese querer Se me parte el alma tenerla que dejar Yo la quería con su rapación Pero la engrada se marchó con otro amor Yo la quería con su rapación Pero la engrada se marchó con otro amor Amigos del alma déjenme beber Que quiero matar penas de un querer Cuando yo la amaba, cuando la adoraba Sus bellas caricias no podré olvidar Sus bellas caricias no podré olvidar Sus bellas caricias nunca podré olvidarlas Música Suena ese respinto, Javier García Así es la vida que se puede hacer Se paga las penas por mal querer Yo no sabía lo que iba a suceder Pero se marchó sin decirme adiós Sírvame una copa Sírvame una copa, una copa más Que quiero esta noche olvidar a esa mujer Sírvame una copa, una copa más Que quiero esta noche olvidar a esa mujer Oh, perdida mujer Cuánto te quise yo Que mi vergüenza perdí Para que seas feliz Yo que por ti luché Y mi vida entera te di Y tú me dejaste a mí Solo por irte con él Y tú me dejaste a mí Solo por irte con él Y ahora que tú vives En esa jaula de oro Te das cuenta que tu amante No era mejor que yo Y tú quieres regresar conmigo Para estar entre mis brazos Pero no quiero tu amor Perdiste a mi pedazo Tú quieres regresar conmigo Para estar entre mis brazos Pero no quiero tu amor Perdiste a mi pedazo ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! En las noches tú me añoras Y lloras y lloras Y lloras amargamente Y lloras amargamente Te das cuenta que el dinero Es tan solo validad Es tan solo validad Tú quieres regresar conmigo Para estar entre mis brazos Pero no quiero tu amor Perdiste a mi pedazo Perdiste a mi pedazo